Yareli, trásela. Por acá ya no. Trásela, la llena. Cuidado con la camioneta. Sí, sí. Nomás queremos dar una carta. Y lo que vamos a hacer. De este lado, de este lado, por favor. ¡Avante, avante! ¡Avante! ¡Apújala! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Bienvenido a San California, señor López Obrador! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a San California! ¡Bienvenido a San California! ¡Bienvenido too! ¡Bienvenido a San California! ¡Bienvenido a San California! Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Señor, ¿me da su teléfono? Señor, presidente, ¿tienes dos? ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Me da sus datos, por favor? Sí, quiero. Oiga, que liberen el crédito, y fue David. No quieren liberar el crédito de los intermediarios. Ya lo llevan, que no lo llevan. ¿Qué es el gobernador? Gobernador, una reunión nomás para tratar el tema, es todo. Es todo lo que queremos. No somos enemigos, somos amigos. Señor presidente, gracias por la consulta, 21-22 de marzo, por la costelecho. Muchas gracias. Le agradezco, señor presidente. ¡Bienvenido a Baja California! ¡Bienvenido a Baja California! Sin embargo, queremos saberlos a Baja California. ¡Bienvenido a Baja California! 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 ¡Eso es la justicia! ¡Eso es la justicia para la gente! ¡Hay un indocente que murió!